Tres personas han fallecido y otras tres han resultado heridas en un tiroteo en una urbanización entre Argamasilla de Calatrava y Villamayor de Calatrava en la provincia de Ciudad Real, iniciado tras una discusión entre un padre y su hijo, que ha sido el que ha comenzado los disparos para después atrincherarse en una vivienda. No estamos acostumbrados a estas cosas. Argamasilla es un pueblo tranquilo, un pueblo en el que se vive muy tranquilo y se vive muy bien. Y levantarnos esta mañana con esta triste noticia del fallecimiento de gente tan cercana, de vecinos de Argamasilla, porque la verdad que es un paro duro. Un agricultor y un agente de la policía local de Argamasilla han perdido la vida a causa de los disparos de esta persona, antes de que él mismo fuera abatido por la Guardia Civil y se convirtiera en la tercera víctima de un suceso que ha tenido de horror Argamasilla de Calatrava. Teniendo constancia de que los heridos tenían una gravedad que estaba en peligro su bebida, pues dentro se ha hecho una operación y ahí en la respuesta a los disparos que estábamos recibiendo ha sido abatido. Unos hechos que han impactado de lleno en un lugar que necesitará de mucho tiempo para sobreponerse a esta tragedia. Gracias.